El día de hoy nos encontramos en Cañada de la Virgen, aquí en San Miguel de Allende, uno de los asentamientos otopanes más importantes de Guanajuato. Acompáñenme a conocerlo. Si estás dispuesto a conocer Guanajuato, a unos 30 minutos de San Miguel de Allende existe una zona arqueológica que te dejará sorprendido. Y aunque el espacio actualmente recibe el nombre de Cañada de la Virgen, su nombre real era La Casa de los Trece Cielos. Esto debido a que era usado para la observación del cielo, pues el patio hundido en temporada de lluvia se llenaba de agua y su reflejo daba la sensación del cielo en la tierra, compuesta por una acústica que te dejará con la boca abierta. El recorrido comienza con la visita al museo que te explica todo lo que verás, así como una selección de piezas que emocionan lo suficiente hasta que te recoge el autobús que te dejará en la zona arqueológica. Cabe mencionar que en todo momento se tiene la ayuda de un guía súper amable. Para llegar al asentamiento religioso tendrás que caminar un poco, pero seguro que valdrá la pena. Y al llegar déjate sorprender por el conjunto A y B, conformado por un basamento piramidal de unos imponentes 16 metros de altura, un patio hundido y tres plataformas correspondientes al equinoccio de primavera, comercio y al solsticio de invierno. Cabe mencionar que para no dañar el asentamiento, tuvimos que entrar de una manera muy peculiar. Y si sientes escalofríos, es normal, pues en cada una de ellas se encontraron entierros con ofrendas compuestas por objetos relacionados con ritos a Xipetotec y un perro Xolo Scuincle, que ayudaba al difunto en su viaje al Mictlán. Algo muy importante es siempre mantenerte hidratado, porque aunque el asentamiento contaba con un baño temazcal, obviamente ya no está en funcionamiento y el clima es bastante árido. Ah, y no se te vaya a olvidar la foto, pues el lugar es una máquina del tiempo llena de paisajes listos para ser retratados. Y así es como en Trasentamientos Religiosos yo me despido. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez.